Noticias de Venezuela, increíbles señores, han alertado que argumentos con los que inhabilitaron a María Corina Machado podrían ser usados contra todos los que apoyaron a Juan Guaidó. Señores, esto fue lo que hablamos en la transmisión en vivo del día de ayer, que hablábamos que si inhabilitaron a María Corina Machado van a tener que inhabilitar a Venezuela en general, a más de 30 millones de venezolanos, porque los venezolanos en su gran mayoría han apoyado la salida de Nicolás Maduro, la derrota, la caída del dictador. Noticias actuales 24 7 Noticias al Instante El periodista especializado en materia electoral Eugenio Martínez reveló que el régimen de Nicolás Maduro pudiera utilizar los argumentos con los que inhabilitaron políticamente a María Corina Machado contra todos los dirigentes de oposición que apoyaron a Juan Guaidó. María Corina Machado está inhabilitada por 15 años. Los argumentos para justificar esta medida deberían poner en alerta a toda la plataforma unitaria porque en esencia son aplicables a todo aquel que apoyó al interinato de Guaidó, advirtió Martínez a través de su cuenta en la red social de Twitter. A juicio de Martínez, con esta medida la Contraloría General de Venezuela estaría emitiendo un aviso para todos los dirigentes de oposición pues la gran mayoría participó en el interinato de Guaidó. Quiere decir, señores, que Nicolás Maduro es el presidente, es el gran jefe, es el gran dios, no tiene competencia, todos los opositores son malos, todos los que están en entorno a Nicolás Maduro, el alto supremo, el rey, el glorioso, no tiene quien lo confronte. Señores, de verdad que es lamentable esa vagabundería que han cometido en Venezuela en contra de los venezolanos. Esto se avecina y es que nadie va a poder competir y la dictadura viene más fuerte porque Diosdado Cabello dijo que los opositores se enojaron porque él afirmó que ellos van a ganar por las buenas o por las malas, duélale a quien le duela y lo están haciendo. Tienen miedo. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.